La selección española no solo ha demostrado ser una de las mejores selecciones del mundo en el campo ganando las dos Eurocopas y el Mundial seguidos sino que también nos ha demostrado en los entrenamientos que el nivel de sus jugadores está por encima de muchos equipos ya sea con mediocentros de alto nivel como Coque o futuras promesas que vienen pisando fuerte como Brian Hill Así que hoy me he venido al campo para intentar superar o por lo menos igualar estos momentos que han hecho los jugadores de la selección española Escúchame, vas a ver, ¿tú qué haces vestido a la selección española si no estás convocado? ¿Que no has sido convocado? Que no estás convocado Por favor, antes de empezar el vídeo, puntuar quién va más facherito Hombre, yo voy más facherito que tú, eh Voy de fachero de gol Cámara, ¿quién va más fachero? A ver, si no fuera verano, tú irías más refachero Se está asando, ahora mismo hacen 45 grados y va con un chándal de estos de... parece que estás en invierno, ¿sabes? Pero, Javi, los amigos de JD nos han retado nos han dicho, poned la camiseta de la selección española Mira, 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 mira ¿Preparados? De hecho, si la queréis, la podéis conseguir en la página que vamos a dejarla, por ejemplo, en la descripción En la descripción, por ejemplo Vale, porque nos han vestido enteritos, o sea, ahí... A ver, yo voy a hacer esto... Este pantalón me gusta que luego se lo... O sea, pero... Uy, guay, iba a censurar esto Pero, pero, ¿habéis visto que voy vestido a la selección española, no? Vale, os habéis cagado, os habéis cagado Bueno, pues yo creo que deberías hacer una cosa Debes pegar un saltito y cambiarte enterito para el vídeo ¿Sí? ¿Estás ready? Sí, sí, sí Vale Y... Ahí voy mucho mejor, ahí mucho mejor Me ha gustado, me ha gustado Me ha gustado Vamos a hacer varias pruebas que son algunas más fáciles que otras Pero antes quiero preguntar a mi gente Que siempre, siempre hay muchos de aquí que saben demasiado de fútbol ¿Quién creéis que va a ganar la Eurocopa este año? ¿Y cuál va a ser la final? Es decir, déjate en comentarios los finalistas y quién lo va a ganar ¿Tú crees que España? Yo, sinceramente, quiero creer que España Hay que creer En la primera Eurocopa no se creía mucho y no la llevábamos, así que a lo mejor en esta también Efectivamente Así que ahora vamos a empezar con los retos y a ver si somos capaces de cumplirlos Por cierto, acabo de subir un post a Instagram Así que si te pasas ahora mismo, dejas tu like y comentas España va a llegar a semifinales, final, cuartos o lo que sea Te doy a like y me paso por tu cuenta de Instagram Ahora sí, vamos con la primera prueba El que se viene ahora es dos controles espectaculares que han visto ya de Sergio Ramos Eso es otro nivel Pero lo vamos a cumplir Esperemos, esperemos, aquí no se resiste nada, eh Yo confío en vosotros, eh, chicos Con ese cámara ya te digo yo que va a salir, o sea, segurísimo Eh, Javi, quiero intentar empezar, o sea, quiero empezar a intentarlo yo Vale Y quiero que voy a hacer un first strike Mira, como va a ser first strike Estoy, estoy... Cuando lo dice lo hace, eh Me noto, eh Me noto Uno Espectacular Cuando lo dice lo hace, eh Me levanta la boca, tú Uno, la mano ¿Por qué tengo la mano? Voy a ir así A ver, es normal que hagas eso con la mano Ya, pero... ¿Qué tal vez pegarle lo tanto? Ya, vete para dentro Se toca el perineo mientras... Ah, eran dos Vale, seguidos, vale, vale No, no, tío ¿Me lo metes haciendo? Claro, pero sí se me olvida Lo hubieras hecho perfecto ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Que la bajo! ¡Que la bajo! ¡Viva, hijo! Espera ¡Para allá! Está conseguido Vamos Sergio Ramos Mi capitán Lo tenemos Ahora pasamos a uno muy mítico Yo creo que en su momento se hizo muy viral De dos leyendas, dos perlas Que uno está como yo Y otro está como tú O sea, yo la dama Y tú el otro, ¿no? Vale ¡Vamos! 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 Va, dama Lo estáis viendo por mi físico, fácilmente Una vueltita Y un pasecito Para el amigo Ansu Vamos ahí Como lo bajo con el pecho Y si la quiero la bajo también con el exterior Se la paso a un amigo Ansu Ahí va Ansu Ansu la agarra Ansu se levanta Espectacular 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 Que bonito Oh, rapidez, ¿eh? ¿Qué va a hacer? Ahí está, el final Y el final Espera, que hicieron una segunda parte Hicieron una segunda parte Vamos a por la segunda parte Vamos 2nd part, subimos el nivel, bueno como lo subieron ellos, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo y ya, es que la gente lo va a ver ¿se la queda aquí? ¿se la agarra aquí no? más o menos, sí ya llega tu momento, no falles, mete el cuerpo, espera, espera, espera querido, que esto es muy complicado Vamos Ansu, vamos Ansu, venga Voltareta, venga Ansu, venga Ansu, levántate, que sigo, que sigo, que sigo, que había otra cosa que hacía por ahí, espectacular, eso es lo que hacía, eso es lo que hacía, eso es lo que hacía, eso es lo que hacía dama, perderla Bueno, a ver, acá Que retrasados, coño Voy a acabar con el truco que ha hecho, hacía taca, taca y luego hacía esto, bueno, pero vamos, eso para acabar O sea, era sencillo, sí, sí, sencillito, ahora lo hago yo chicos Vamos ahora con algo que hace mucho Thiago, también Rodrigo, pero también cualquier jugador de la selección española en los entrenos Son muy top, hay que decirlo Es pasar el balón de campo a campo, en el cual el balón no puede tocar el suelo y el control puede ser cualquiera Entonces ahí pones a prueba el disparo y el control Yo voy a poner mi objetivo, que va a ser mínimo cuatro ¿Mínimo cuatro? Tampocas que tienes No, a ver, es que hay que decirlo que Javi es muy malo dando pases, o sea, hay que decirlo O sea, no puedo mentir en un vídeo de Javi O sea, es muy malo haciendo pases Y ya controlando no os quiero decir nada Yo voy a darlo todo Que lo vean, que lo vean Vamos a poner nuestro objetivo en cuatro, si llegamos a doce, pues a doce Vamos ahí con los primeros intentos, ¿no? Ok, dale Ok, dale Pues la veía buena, ¿eh? Vamos Vamos ahí Javi Esa es mi pecho Tenemos uno Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo control, chavales, confiamos Confianza Vamos ahí De rodilla, tenemos el segundo Vamos a por el tercero Vamos a por el cuarto Vamos a por el cuarto Hemos cumplido cuatro, tío Aviso, aviso que es muy complicado Es más complicado lo que parece Claro, pensábamos que éramos aquí Maradona y Cristiano Ronaldo Esto, hombre, es que estás hablando de Thiago Un tío que te bajan los balones de punta a punta en el pie, ¿sabes? O sea... Aquí se ve la dificultad de lo que hacen los futbolistas Es que, joder Y si pensáis que es fácil, solo os animo a que os falléis al campo Y lo hagáis Y si vais a comentar lo de mi abuela también lo hace Quiero que te grabes y me lo mandes, ¿eh? No tengas cara Graba todo y me lo mandas Vamos a ver el siguiente Ahora la leyenda, en mi opinión Sergio Ramos Un central de la leche Que también hace freestyle Tiene calidad de toque Es equilibrio Pura clase, tío ¿Te gusta? Efectivamente Pues te lo voy a copiar ahora mismo Pero te lo voy a hacer First try Idéntico no sé Pero esto así te lo hago First try Como se haga first try me vuelvo loco, ¿eh? Tira un poquito más lejos para que yo Le haga aquí con el exterior Ahí, ahí, ahí Cali, tachi Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Y ya Si quieres te mete una vuelta Y te acabo Con un guapo Está cumplido Ya hasta aquí todas las pruebas Si queréis más En próximos vídeos que digáis Os ha faltado Dejarlo en comentarios Quiero que dejen su like Si quieren que gane España O sea, si vais con España Deja tu like ahora mismo Porque cuanto más likes Más posibilidades hay De que gane España Y si vais con México O Argentina O Chile En la Copa América También dale like Porque vais con España ¡Vamos ahí! En Eurocopa Vais con España ¡Vamoooos! Y nada, pues Qué más decir Que nos vemos pronto En otro vídeo, ¿no? Y recordad Que tenéis la camiseta En la web de JD Sports En la descripción Donde la podéis comprar Para ir a juego con nosotros Sobre todo Para apoyar A la selección En la Eurocopa Qué más decir Nos vemos pronto En otro vídeo Chao ¡Chica!